Miren que bonita, preciosa imagen les estoy mostrando en este producto que ya pasó de Avengers, es una bonita imagen, es una bonita imagen, más que preciosa, más que bonita, miren, se abren las puertas, se cierra, se abre las puertas, se cierra y ya me voy, ya me voy.